Hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube los secretos de mi jardín en esta ocasión les voy a enseñar como mi abuelita me enseñó a mí a germinar semillas de aguacate esta plantita que ven acá es una plantita de aguacate que ya germinada ya la puse en la tierra ahora les voy a explicar qué es lo que vamos a utilizar para poder germinar esto vamos a utilizar palillos de dientes una botellita con agua de preferencia agua sin cloro un cuchillito ok y la pepa de aguacate previamente lavada porque si no va a estar muy grasosa ok entonces ustedes dicen que va a hacer con un cuchillo bueno le vamos a quitar toda esta piel le cita a la semilla de aguacate con mucho cuidado porque tiene que ser con mucho cuidado porque no podemos dañar los órganos reproductivos de la semilla si no ella no va a germinar esto lo hacemos con mucha delicadeza esta es una semilla sacada de aguacate no importa si el aguacate ya estaba podridito nada más que la semilla no esté podrida pueden haberla sacado y de una vez haberle hecho esto no pasa absolutamente nada le van quitando toda la piel de cita con mucho cuidado lo más importante aquí es el cuidado es un método que requiere paciencia pero desde mi punto de vista es los mayores resultados que yo he tenido germinando semillas de aguacate es haciéndolo así pelando toda la semilla esta técnica también es maravillosa para los cítricos si quieres germinar los limones o las mandarinas puedes hacerlo también debes pelarla con muchísimo más cuidado porque son mucho más pequeñas pero es infalible que te van a germinar una vez que ya está así toda peladita ya está lista para los para ponerle los palillos ahora miren ella tiene esta parte cita aquí abajo y por ahí va a salir la raíz entonces ustedes sacan los palillos solamente vamos a ocupar 3 y nos vamos a poner con mucho cuidado sin tocar esta línea con el palillo con mucho cuidado mucho amor queremos que nuestra semillita esté perfecta mira aquí me queda muy cerca vamos a ponerla más a este lado sin tocar la línea divisoria entonces ven que queda como esta especie de triángulo hacia arriba es lo que va a permitir que ella se sumerja en el agua este frasquito con agua lo que van a hacer con él de preferencia en lo que germina es colocarlo en un lugar calurosito como arriba del refri o la nevera como gusten llamarle y hace calorcito y eso te va a ayudar a que germine más rápidamente cuando ya le empieza a salir raíz puedes ponerlo en algún otro lugar cuando ya tiene hojitas debes colocarlo en una ventana donde le dé un poco de luz solar porque si no se te va a etiolar y se va a hacer una cosa larguísima y no no se ve tan bonito ok muy bien entonces como en tres semanas voy a acercarlo para acá vas a empezar a verle la raícita que sale por abajo igual yo les voy a mostrar próximamente para que vayan viendo cómo va saliendo a veces se tarda más ok depende del clima cuando hace más calor germina más rápido cuando hace más frío el tarda más en germinar pero tenganle paciencia lo único que si tienen que estar checando es que tenga agua tiene que estar una porción de la semilla adentro del agua si esa porción de la semilla no está dentro del agua entonces es un problema porque esa humedad es la que la va a ayudar a germinar miren esta ya yo la germine hace tiempo ya está más grandecita disculpen todos los golpes que tienen pero le cayó una granizada que no tiene ni idea porque la tengo afuera y obviamente pues el granizo suele caer en la parte donde ya está y le dijo esos golpes pero así la van a ver muy bien amigos espero que les haya gustado el vídeo y les sea de muchísima ayuda les mando un abrazo y un beso a todos mis suscriptores y a todos los que me ven si tienen cualquier pregunta por favor déjenmela en los comentarios que con gusto yo la responderé y por favor no se olviden darle like y suscribirse adiós